Un gran presente deportivo atravesa el Club San Lorenzo de Monte Caseros en el torneo provincial de fútbol. Estuvimos en su estadio donde mañana martes a partir de las 21 horas recibirá al Club Puente Seco de Paso de los Libres en el partido de ida a cuartos de finales correspondiente a dicho torneo. Estuvimos dialogando con el presidente Juan Robledo. La verdad que estamos contentos, contentos por el gran trabajo que han hecho los chicos en esta participación que vienen realizando en la participación del torneo provincial. Muy importante, torneo prestigioso, el más importante dentro de lo que es la Federación de Fútbol de la provincia, en donde ya nos encontramos en instancia de cuartos de final, ya estamos entre los ocho mejores equipos de la provincia y bueno, sobre todo por la gran serie que hemos tenido en octavo, eliminando nada más y nada menos que a Victoria, un equipo que viene siendo partícipe de los últimos tiempos de los torneos provinciales y también venía de participar del último torneo regional amateur, así que la verdad que nos encontramos con un gran equipo y pudimos sobrepasarlo. Nosotros ahora estamos en instancia de cuartos, Puente Seco es el último campeón de la provincia, nos toca enfrentarnos a ellos, son partidos de ida y vuelta, vamos a jugar el primer partido acá de local, se juegan partidos de ida y vuelta, primero se tienen en cuenta los puntos y después la diferencia de gol y el gol de visitante es muy importante, es el que define en caso de igualdades, así que estamos trabajando, estamos en la semana con los entrenamientos, preparando el partido, todo lo que tenga que ver la parte táctica, estudiando al rival, destacando lo nuestro, también nuestro juego, así que estamos muy bien, un buen trabajo, yo creo que esto es el resultado de un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, no es fácil la instancia en la que estamos, últimamente por ahí Montecaseros no accede a instancias finales de un provincial, también por lo difícil que son los rivales, por ahí clubes de otras ciudades que vienen trabajando también por ahí de una manera mucho mejor, digamos, también con otro tipo de recursos, Victoria no nos olvidemos que, por ejemplo, Victoria Cruzú, un equipo con muchísimos recursos, tenía jugadores, refuerzos inclusive de la provincia de Misiones, refuerzos de otras provincias de los jugadores y por ahí se hace más difícil, pero bueno, nosotros confiamos en lo que nosotros tenemos y en el trabajo que estamos haciendo ya hace unos años y que bueno, ahora se están viendo los resultados, ¿no? Bueno, Juan, y hablando ya del buen trabajo, que no es ningún secreto y ya todos saben, ¿no? Con las inferiores también vienen con noticias buenas. Sí, así es Javier, este año estamos trabajando con todas las divisiones inferiores nuevamente, vamos a participar cuando se solucione el tema de nuestra liga, vamos a participar con todas las categorías nuevamente y este año hemos implementado en lo que es el club, el gimnasio, los chicos empiezan a pasar en el gimnasio ya a partir de los 11 años, a partir de que son, forman parte de la división inferior del club, a partir de que están en competencia, con un trabajo muy bien coordinado, con el profe David Bailoni a cargo de la coordinación de lo que es el gimnasio y después de todos los profes en cada categoría con un profe a cargo, también pasan los otros deportes, el básquet, el volei, porque lo que tiene que ver el gimnasio es que te permite un trabajo, un trabajo bien hecho a largo plazo, te permite tener mayor competitividad y te permite también la prevención de lesiones, así que es muy importante lo que hemos implementado este año en lo que tenga que ver división de inferiores y bueno, estamos trabajando con cada una de las categorías dentro del club con su respectivo cuerpo técnico, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando de inferiores, hay chicos que tienen la gran oportunidad de, bueno, ser convocados por clubes del país, ¿no? Y para ello han realizado una prueba. Sí, eso también es importante, el trabajo que se hace acá en la formación de los chicos, hemos tenido en estas últimas semanas buenas noticias, les cuento que el chico Santiago Confalonieri, categoría 2012, 2009, perdón, categoría 2009, se probó en el club Boca Juniors cuando hicieron la prueba acá en Entre Ríos y el club Atleti Boca Juniors lo convocó para que vaya a hacer las pruebas en Buenos Aires, fue, hizo, le fue muy bien, así que todo este año él estará viajando a Buenos Aires para hacer, para trabajar ya con Boca, le hacen un seguimiento, así que estamos muy contentos, también contarles que hay cinco chicos de la categoría sub-15 que se fueron a aprobar cuando vinieron los de la Asociación Atlética Argentino Juniors en la ciudad de Curzucoatiá, se fueron a aprobar también, quedaron, tienen que ir a realizar pruebas también en la provincia de Buenos Aires, así que estamos muy contentos, otra noticia que aprovecho para contarles y de paso a toda la sociedad, hemos tenido una reunión con gente del Club Atlético Independiente esta semana, en donde se va a realizar, estamos trabajando en ese proyecto, ya prácticamente es un hecho, falta ultimar algunos detalles nomás, que San Lorenzo va a ser un centro de captación de lo que tenga que ver el Club Atlético Independiente, van a trabajar distintos captadores en toda la provincia y se va a centrar el trabajo, el último trabajo final acá para ya lo que va a llevar la gente independiente hacia Buenos Aires, se va a centrar todo acá en el Club Atlético San Lorenzo, en las instalaciones, así que por todo este año se estará trabajando en todo lo que tenga que ver con captación de chicos en forma conjunta con el Club Atlético Independiente de Avellaneda, así que estamos muy contentos porque eso también es muy importante para ir por el gran trabajo y el esfuerzo que hacen los chicos de las inferiores, bueno, cada uno con su sueño de algún día llegar a lo que es lo máximo dentro del fútbol, yo creo que todos desde chiquitos hemos tenido ese sueño y ojalá en algún momento se pueda concretar que un chico de nuestro club pueda llegar al fútbol grande de la Argentina y también quien nos dice de alguna otra parte del mundo, así que es muy importante estos trabajos que se hacen constantes, nosotros trabajamos con chicos desde los cinco años, tenemos chicos desde los cinco años hasta la primera edición y bueno, la cantidad de jóvenes que pasan por nuestro club es muy importante y el trabajo que también hacen los profes es tan importante. Juan, hablando de importante, un momento realmente más que histórico para lo que es el club, ¿qué mensaje le daría a San Lincha, a San Lorenzo, a la familia de San Lorenzo y al amante del fútbol, con este partido que tiene ahora el club, para que pueda venir a disfrutar y más que nada, lo hablábamos recién con los jugadores, brindarle esa inyección anímica muy necesaria. Sí, le invitamos a todo el cacereño que venga a apoyar a los chicos, creo que esto es un gran logro para el fútbol de nuestra ciudad, el esfuerzo que hacen estos chicos desinteresadamente, dejan por ahí cosas que están haciendo, algunos vuelven de su trabajo y vienen a entrenar, a correr, a dejar todo para que el club, el fútbol de Montecasero esté en lo más alto hoy en la provincia, estamos compitiendo con equipos muy importantes, dentro de estas instancias se encuentran equipos como Mandillú de Corrientes, equipos de Goya, de Mercedes, y la verdad que estar en estas instancias es el resultado del gran esfuerzo y del gran trabajo que hace ellos, así que invitarle al cacereño que sin el exitismo venga a apoyar, a alentar a los chicos y quien dice que nuestro fútbol pueda seguir creciendo y no podamos seguir metiendo en instancias más definitivas, así que invitarlos a todos, la entrada va a estar 200 pesos y para socios del club 100, un 50% descuento en lo que tenga que ver la entrada para socios, así que los invitamos a todos. Juan, que mantengan la misma senda en lo deportivo y también en lo institucional, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted, y bueno, como siempre gracias a Canal 5 que nos acompaña y siempre está presente en las instituciones, que es muy importante porque es muy importante que se vea el trabajo y el esfuerzo que hacen los chicos. Cusinato, Areta Niveiro y Asociados, Estudio Jurídico Tributario, Defensa de Sede Administrativa ante AFIP, Dirección General de Rentas y Rentas Municipales, Defensa ante el Tribunal Fiscal de la Nación, Acción de Repetición de Tributos, Defensa y Litigio en Delitos de la Ley Penal Tributaria. Cusinato, Areta Niveiro y Asociados, Estudio Jurídico Tributario, Avenida del Libertador 704, Montecaseros. Asociados Jurídicos Tributarios. Asociados Jurídicos,大 Asociados Jurídicos, Defensa de la Nación, Gracias por ver el video.